Ella podría ser la hermosa, hermosa y más amable persona del mundo. No hace falta decir que habrá una inevitable alerta de spoiler. ¿Cuál es el giro más inesperado para ti? Haznoslo saber en los comentarios. 10. Vincent Vega es asesinado. Pulp Fiction. Pulp Fiction de Quentin Tarantino se caracteriza por sus giros narrativos. Un gran ejemplo es la sorprendente y muy inesperada muerte de Vincent Vega, interpretado por John Travolta. Vega era sin duda la estrella de la película, ya que era la pieza central de sus dos historias principales. Los espectadores se sentían cómodos teniendo a Vega como protagonista principal, pero entonces aparecieron Bruce Willis y The World Watch. Y lo pusieron todo en duda. Es en este segmento donde Vega es asesinado sin contemplaciones por Butch, interpretado por Willis, al salir del baño del departamento. Sale de la nada y, así, la película se deshace de su personaje principal. Afortunadamente, los espectadores pudieron ver más de Vega gracias a la estructura no cronológica de la película. Número 9. Un nuevo superhéroe. Hancock. Coescrita por el creador de Breaking Bad, Vince Gillian, Hancock comienza su vida como una comedia oscura sobre un superhéroe acabado que es odiado por las personas de Los Ángeles. Es un giro divertido en el género y los espectadores eran muy felices viendo 90 minutos de esto. Pero no fue así. Jason Bateman interpreta a Ray Embry, un especialista en relaciones públicas que se ofrece a trabajar con Hancock. Tiene una esposa llamada Mary, interpretada por Charlize Theron. A mitad de la película, los espectadores se enteran de que Mary es en realidad la ex esposa inmortal de Hancock y una superhéroina. Hancock lo había olvidado debido a la amnesia. Desgraciadamente, algunos críticos consideraron esta revelación torpe y sostienen que la primera mitad de la película es muy superior a la segunda que consideran poco desarrollada. Número 8. Los rastreadores. The Descent. Esta película de terror es otro ejemplo de una primera parte que podría haber funcionado perfectamente por sí sola. Un grupo de amigos en busca de emociones se reúnen para una aventura espeleológica solo para perderse en un sistema de cuevas inexplorado. Esto da lugar a una gran diversión claustrofóbica y el horror está firmemente arraigado en una realidad inquietante. Sin embargo, el grupo es atacado por criaturas subterráneas conocidas como rastreadores y estos tienen hambre de carne humana. La película se convierte en una historia de supervivencia a medida que el grupo de amigos es eliminado sistemáticamente por los rastreadores. A diferencia de Hancock, muchos críticos consideraron que se trata de un gran giro que une dos mitades únicas para formar un conjunto satisfactorio. Número 7. Charlie Graham muere. Hereditary. Esta película de terror de Ari Aster se ganó los elogios de todo el mundo y suele ser considerada como una de las mejores películas de terror de la década de 2010. Parte de su fuerte acogida se debe, sin duda, al malicioso y a la vez brillante señuelo ideado por el departamento de marketing. El personaje de Millie Shapiro, Charlie Graham, estaba presente en todo el material de marketing de la película, incluidos los carteles y los trailers. Era muy obvio que la historia se centraba en ella y en la conexión sobrenatural que comparte con su abuela fallecida. Sin embargo, Charlie no es más que una protagonista falsa ya que sufre un destino horrible a los 30 minutos de la película. Fue un momento realmente inesperado y dejó a los espectadores en un escalofriante estado de shock. 6. Revelación de Teddy Gamble, Memento Al ser una película de Christopher Nolan, Memento contiene una trama enrevesada que puede resultar confusa y difícil de seguir. La película tiene una estructura única con dos historias que se cuentan simultáneamente, una de las cuales se muestra en blanco y negro y la otra se cuenta al revés. En una de las mejores secuencias de la película, la historia en blanco y negro y en color al revés convergen, revelando que Teddy Gamble, interpretado por Joe Pantoliano, es el agente de policía encubierto con el que se encuentra Leonard. Es muy difícil de explicar sin haber visto la película, pero resulta una increíble revelación a mitad de la historia que cambia todo lo que creíamos saber sobre el protagonista Leonard Shelby. Número 5. Descubrimos al culpable antes de tiempo Knives Out Este éxito sorpresa sirvió para que el guionista y director Ryan Johnson diera un giro inteligente y subversivo al género Whodunit. Como todos los Whodunits, la película comienza con una misteriosa muerte, la del novelista rico Harlan Tromby, quien se cree que se suicidó. Por supuesto, siendo esto un misterio, la respuesta no puede ser tan simple, solo que en realidad lo es. Como los espectadores descubren a los 30 minutos, Harlan se suicida cortándose la garganta después de que su enfermera Fran mezclara accidentalmente sus medicamentos. Esto responde de forma imprevisible el misterio de quién mucho antes de la conclusión de la historia. En su lugar, la historia se desplaza a los intentos de encubrimiento de Fran y la trama gira en torno a los acontecimientos que rodean la confusión y la muerte, dando lugar a una maravillosa deconstrucción del Whodunit. Número 4. Vampiros. From Dusk Till Done. A Quentin Tarantino le encanta jugar con las convenciones narrativas. Al escribir el clásico de culto, From Dusk Till Done, realizó uno de los cambios de género más brillantes de la historia del cine. La película comienza como un drama criminal que sigue a los hermanos ladrones de bancos, Seth y Richie Gecko. Después de robar una licorería, los hermanos secuestran a un pastor y son llevados de contrabando a través de la frontera mexicana. Una vez allí, llegan a un club de striptease del desierto que está dirigido por vampiros. Y así, un drama criminal se convierte en una película de acción de vampiros que recuerda las cursis de los 70. Desgraciadamente, este giro de trama se conocía desde el principio ya que el marketing de la película hacía hincapié en los vampiros. Por suerte, eso no disminuye su eficacia. Número 3. Búnker subterráneo. Parásitos. A diferencia de From Dusk Till Done, el gran giro de la trama que se encuentra en Parásitos estaba totalmente oculto. La película comienza como una comedia oscura. Con la indigente familia Kim infiltrándose con la rica familia Park como sus sirvientes. Se convierten en el chofer, el ama de llaves, el tutor de inglés y el terapeuta de arte de Los Park, cada uno recomendando al otro y manteniendo su relación familiar en secreto. Funciona y las maquinaciones resultan brillantes e hilarantes, pero a mitad de la película la anterior ama de llaves, Moon Wang, revela un búnker subterráneo secreto bajo la mansión de Los Park. Dentro está su marido, que se ha estado escondiendo de los mafiosos durante los últimos cuatro años. Resulta un giro inesperado. Ayuda a profundizar en la alegoría y las metáforas visuales de la película y cambia el género de la comedia oscura al borde del terror. 2. Alex DeLarge va a la cárcel. La naranja mecánica. Esta película de Stanley Kubrick, basada en la novela homónima de Anthony Burgess, no es una experiencia agradable de ver. Trata de Alex DeLarge, un adolescente psicótico que se complace en provocar el caos y asaltar a personas al azar con su banda. El primer acto sigue su inquietante desenfreno y el espectador empieza a cuestionarse el sentido de la película. Sin embargo, a los 30 minutos de la película se produce un gran giro y Alex es traicionado por su banda, arrestado y enviado a prisión durante 14 años. Es aquí donde surge la verdadera historia y el tema, ya que Alex es sometido a una nueva práctica de terapia conductual conocida como la técnica ludovico, que pretende aplacar sus tendencias violentas. Antes de revelar nuestra selección número uno, aquí hay algunas menciones honoríficas. El reparto es asesinado, Death Proof. Todo el reparto principal es aniquilado por el Stuntman Mike a mitad de la película. Club de Casa de Élite, Hostel. El Hostel titular es una fachada para un grupo de asesinos de turistas conocido como el Club de Casa de Élite. Amy Dunn está viva, perdida. La historia cambia la perspectiva de la desaparecida Amy que ha orquestado todo el asunto. John Doe se entrega, Seven. John Doe llega a la estación de policía cubierto de sangre. Laura Hunt está viva, Laura. Se revela que la presunta asesinada Laura está viva. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para ver más videos. Número uno. Marion Crane es asesinada. Psicosis. Posiblemente sea el mejor giro inesperado de la historia del cine. La muerte de Marion a manos de Norman Bates se ha convertido en una leyenda cinematográfica. Los primeros 30 minutos de la película siguen a Marion mientras roba dinero a su jefe, huye de la ciudad y se detiene en el motel Bates. Después de entablar amistad con el hospitalario, aunque algo extraño, Norman Bates, Marion es asesinada mientras se ducha. Todo el mundo sabe esto ahora, pero el giro fue realmente impresionante en su momento. Janet Leigh era la mayor estrella de la película y su principal punto de venta, por lo que deshacerse de ella a los 30 minutos era increíblemente valiente y, en definitiva, algo brillante. ¿Estás de acuerdo con nuestras elecciones? Echa un vistazo a estos otros videos de WatchMojo Español y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para ver más videos.